y enfrentará al Domingo Comín, ya más adelante también estaremos Naranja Mecánica, dos verdaderos golazos de Michael Arroyo y esta final no puede quedar para menos, la vara está alta el día de hoy para los muchachos con el número 9, así saldrá, así sale Almirante Nelson Así es, y el equipo del Domingo Comín conformado en el... Bueno, comenzamos, comienza, 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 comienza la final de la Superliga Intercolegial El equipo del número 7, estamos viendo, el equipo azul la va llevando Domingo Comín Intenta, buen pase, vamos a ver qué pasa la primera en esta de aquí Muy buena intervención del arquero, muy bien Iván Pérez en esa primera oportunidad Bueno, primera llegada de parte... Un poco lejana al arco de Domingo Comín, puede ser determinante en la pelota aérea Así es, vamos a ver en este remate, al arco le va a pegar Muy cerca del arco de Leonardo Burgos, sin ningún problema, va por la número 5 También le comienza a hacer presión alta, es de ida y vuelta, a pesar de que no hay jugadas de peligro Atención, Yari Estamos viendo, vamos a ver en esta jugada qué le queda para Enzo Domínguez El número 10 le va a pegar al arco La va llevando el señor Leonardo Burgos, muy buena intervención, por supuesto Desde sus unidades educativas A mí me hubiese encantado que transmitan un partido por televisión nacional Pues bueno, vamos a ver en esta jugada, por parte del equipo, a ver si es aprovechada La va llevando rápidamente Para que todo el mundo vea cómo se comen los goles así El talento del fútbol El equipo de Almirante Nelson, rápidamente, la va llevando el más participativo hasta el momento Enzo Domínguez Ahí estamos viendo, el número 10 del equipo le va a pegar al arco en esta oportunidad Intentando el equipo de Almirante Nelson con el número 10, Enzo Domínguez Buen partido hasta ahora, Domingo Comín, creo que inclinó un poquito la balanza hacia su favor Y busca la primera, vamos a ver Jeremy Tigreros, le va a pegar al arco en esta jugada ¡Cantamos la primera! ¡Se salva el equipo del Almirante Nelson! Por poco cae la primera del equipo Puede ser, todo puede pasar, aquí le digo Vamos a ver si cantamos la primera Va el tiro, Enzo Domínguez Manda el centro pasado Por poco una viveza de Enzo Domínguez Pone la primera en este encuentro Ahí estamos con Guerrero, ahora si va Enzo, vamos a ver en esta jugada Prenda los motores si cantamos la primera Queda mal parado el equipo de Domingo Comín Si cantamos la primera en este centro Vamos a ver si le queda para eso ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Mirante Nelson! ¡Gol! También a hacer jugaditas, a hacer pisadas Y a buscar también su... Vamos a ver en este tiro que le depara Enzo Pérez buscando la segunda en este encuentro Y él entra en disputa de ese balón ¿Quién le pega? Lo estamos viendo a Nelson Zambrano en el arco Le va a pegar Sin ningún problema se queda con el balón Muy bien, muchas gracias por corregir el error No se preocupen Ahí en cualquier momento estamos Vamos a ver en esta jugada Que le queda para el Mirante Nelson ¡Sí! Casi por poco Caía la segunda De sus armas Ahí estamos viendo Colegio Americano tocando el número 10 Sandy Gómez Le va quedando para el 8 Vamos a ver Nelson Zambrano Frota la lámpara y le pega el arco Vamos a ver que sale en esta jugada ¡Iván Pérez se convierte en figura también en este encuentro! Un mal despeje de la defensa del Mirante Nelson La pelota Muy bien respaldada por Iván Pérez Permítame en esta jugada Si cantamos la segunda Vamos a ver muy buena intervención Muy buen cierre De Víctor Guello Está buscando doblete Enzo Domínguez Señoras y señores Manda al centro Vamos a ver Se queda Y ahí se queda hasta mañana ¡Final! 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 ¡Al Mirante Nelson es el campeón de esta Superliga Intercolegial! Merecedor Un golazo No esperarlo para menos Enzo Domínguez Marcó un gol de tijera Y lo catapulta como el campeón de esta primera edición ¡Final! ¡Final! ¡Gracias!